Aquí estamos con Mario Mulla, Calabajal, encantado de conocerlo principalmente. Bienvenido a la expiación, a FM La Boca. Bueno, ante todo queríamos saber su impresión, su emoción, que la vemos en su rostro un poco, con esto que nos sorprendió esta noche, que es la ley de enseñanza folclórica en los colegios, que parece que usted tiene mucho que ver, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, en realidad la felicidad tiene que ver con toda esa concreción que hoy se ha dado en el Congreso, la votación unánime de la enseñanza del folclore en las escuelas, y que hemos apoyado el proyecto que presentó la senadora Magdalena Odarda. Y ahí con un grupo de amigos, Caso César Tapia, José Luis Montoya y yo, bueno, estuvimos permanentemente apoyando y siguiendo de cerca, e incentivando y a la vez divulgando lo que es esto que hoy se ha concretado, ¿no? Hace tres años que estábamos para que se apruebe y para que sea ley. Generalmente el proyecto se hace en distintas cámaras, pasa por distintos puntos, hasta que se concreta en el recinto del Congreso, con la votación de los diputados y senadores. Y hace tres años que llegaba fin de mes y volvía. Había que empezar de foja cero. Y este año, a Dios gracias, en la última sesión que se ha brindado en el Congreso, se aprobó esta ley que tiene que ver no tan solo con la música, la danza, sino con la gastronomía, con la literatura, con lo que es las artesanías. Tiene que ver con muchas situaciones que tiene como cultura este país y que de repente la gente no está informada. Hasta inclusive creo que propios colegas todavía no han tomado noción de la dimensión que tiene esto, lograr esto. Porque esto va a venir a fortalecer identidad fundamentalmente. Claro, es fundamental que, bueno, en un momento nos sentimos muy solos nosotros, pero sabíamos que nosotros representábamos a mucha gente para poder... Hay mucha gente que está lejos, pero que ahora se está uniendo y que está difundiendo y está feliz por este logro. Bueno, bienvenido sea toda esa felicidad y esa unión, porque esto va a hacer mucho más fuerza a la identidad. Claro, bueno, coincido con usted en esto de que va a fortalecer la identidad. Creo que muchas veces cuestionamos esta pérdida de las tradiciones y pérdidas de ciertos valores que antes se tenían en cuanto a la musical, en cuanto a las tradiciones, de los festejos, de las palabras, del significado de una canción, de la historia de una canción. Me pongo a pensar que justo casualmente ha ocurrido en los 100 programas de Argentina Baila, que me parece a mí que es un circuito que le permite entrar o dar a conocer a bailarines de todas partes del país, teniendo en cuenta que seguramente a ustedes les pasa cuando recorren ciudades, recorren pueblos, que mucha gente les dice, bueno, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde me puedo presentar? ¿Dónde me puedo dar a conocer? ¿Cuál es lo que les debe pasar? Y qué importante es que se hayan conjugado estas dos cosas, ¿no? Más que importante porque fija identidad. O sea, y se abre en puerta ahora la ley, da herramientas fundamentales a los educadores. Me pasó una situación hace poquito, recibió un mensaje por las redes de una docente que está enseñando en La Puna, en Jujuy. Me dice, Mulla, me pongo feliz y ojalá que sea ley, porque aquí me está pasando una situación que me preocupa muchísimo. Los chicos tienen toda la información del reggaetón, de la cumbia villera, y no tengo los elementos para enseñar y para difundir la música folclórica o el folclore, la identidad nuestra. ¿Y qué conlleva esas clases de música? A consumos de estupefacientes prohibidos y que un alejamiento de la familia. Y en cambio el folclore es familia, es unión, es fortalecer la base de los chicos en la enseñanza. Y después cuando crecen, seguramente si ellos quieren elegir lo que quieren elegir, por lo menos han tenido una información. Y después eligen lo que quieran elegir. A mí me pone muy triste cuando los chicos no tienen la posibilidad de elegir. Cuando todo está... Yo creo que no les dan la posibilidad, porque directamente los chicos por ahí dicen, bueno, no me gusta el folclore, no me gusta el tango, pero realmente nunca se sentaron a escucharlo, o no le dieron la posibilidad familiar por ahí de escucharlo. No le dieron la posibilidad de conocer, no les llegó la información. Bueno, esto va a dar herramientas sólidas para poder informarles y que conozcan la riqueza que tiene nuestra cultura y, por supuesto, nuestra música, nuestros poetas, el Martín Fierro, que tiene un valor superlativo. El Martín Fierro es el libro cumbre de la literatura argentina que se conoce en el mundo. Entonces, pero... De hecho, en muchos colegios no se da el Martín Fierro. Claro, por eso aquí en nuestro propio país no se lo difunde, no se lo conoce. Como muchos otros, bueno, como muchos otros cuentos que tienen que ver con el tema, también, por ejemplo, con Esteban Echeverría, El Matadero, tampoco se... hay mucha literatura argentina que se esquiva, que no se lee, como los grandes autores latinoamericanos tampoco se leen. Es preocupante que Bío Casares, Borges, Cortázar, a veces no entren en los colegios también. Bueno, un poco, esta ley viene a abrir las puertas para que se ingrese con todo esto que estás mencionando vos, con todo lo que estoy mencionando yo, y para que los chicos tengan una información y a la vez una formación mucho más mirando hacia adentro y no tanto mirando hacia afuera. Agradezco muchísimo estas palabras. Bueno, para nosotros es un honor estar aquí con usted, hablando de igual, igual, de una manera tranquila que en otras circunstancias, en otro momento, no se hubiese podido dar, así que le agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a ustedes por venir y por preocuparse. Esto es como tarea de todos, ¿no? Ya el solo hecho que vos hagas esta nota y la gente le llegue, ya está sumando muchas cosas importantes y de eso se trata, porque esto no hay un beneficio político de nadie, no hay un beneficio personal, es interés de todos, nos tenemos que involucrar todos. Así que gracias a ustedes por estar aquí y ya difundir esto que es ley. Muchas gracias, es mi amor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.